En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP. Solucionamos todo. Muy bien. La verdad que cerrando el año bien, con mucha expectativa. Obviamente con mucha ilusión por el rendimiento del equipo, por el posicionamiento. Y bueno, esperándolo para hacer una buena semana y tratar de cerrarla bien. Bien, perfecto. Chavo, a ver, contemos un poco cómo ha sido este proceso, sobre todo en el clausura. Donde ustedes arrancan muy bien, con una cantidad de partidos importantes en cuanto a victorias. Durante unas cuantas fechas se mantienen primero en la tabla de posiciones. Después hay una situación ahí donde bajan un poquito. Algún partido con no el mejor resultado. Hay uno que yo creo que era un empate machazo con Defensor Sporting y se lo termina quedando el equipo violeta. Pero retoman en la recta final justamente lo que es la punta del torneo. Y ya clasificado a Copa Sudamericana. O sea, por segunda vez además de manera consecutiva. Entonces, ¿cuánto te consulto, para que me hagas una especie de pequeño repaso de esta clausura, pero cuánto le saca un poco de presión el hecho de quedarse tranquilo que ya está en una Copa Internacional, pensando en los tres partidos que le quedan? Porque está claro que ustedes son los únicos que dependen de sí mismos para ser campeones. No, bueno, presión la ponemos nosotros en el sentido de que teníamos claro los objetivos a cumplir con lo que nos habíamos comprometido con el club. Y siempre con la parte técnica, con todo el staff técnico, lo primero es tratar de cumplirle a la gente que nos va a buscar y desarrollar todos esos objetivos en el año. Obviamente que después, a nivel personal, grupal, siempre las expectativas son mayores. Siempre hay que tener un orden cuando arranca el año, de los objetivos claros, de lo que se debe lograr y se puede lograr. Y después, obviamente, nunca tenemos el hecho del fútbol o cualquier trabajo que haga, siempre las expectativas tienen que ser siempre mayores. Pero el objetivo lo teníamos claro, con los muchachos claros, y por suerte se pudo consolidar a tres fechas antes de terminar el torneo. Fue un año que fue bueno en el desarrollo, en el proceso, creo que se fueron cumpliendo todas las etapas. Y ahora tenemos un plantel con jugadores de mucha jerarquía, de calidad que saben jugar en las instancias, saben jugar esto. Y es una oportunidad histórica que nos está regalando el fútbol, que nos permite el River vivirla. Y no tenga duda que los muchachos lo tienen muy claro y lo vamos a ir a buscar. Ojalá que nos alcance por todo el club, por la gente, que realmente siempre, acompañado por un club como es River, Pillo, que vos también me conocés, es muy amistoso, que también en su historia merece tener una estrellita. Exactamente, exactamente, sin ningún tipo de duda. Chavo, gran partido con Liverpool el jueves, a las 15 horas, allí mismo en él. En el Saroldi juega el actual primero, faltando tres fechas, hacia el torneo de clausura, con el ganador de la tabla noa de la apertura, que es Liverpool. Por más que de alguna manera, digamos que Liverpool en la clausura dejando una cantidad de puntos, yo creo particularmente, por dos elementos fundamentales, o sea, Liverpool sintió muchísimo la salida de Carneiro, se va el Carneiro de Liverpool en el mejor momento futbolístico de Carneiro, yo creo que en un muy buen momento de Liverpool, y también la salida del Chico Sosa en el fondo, ¿no? Y Liverpool perdió, no solo dos buenos jugadores, perdió altura también, a Liverpool le convierten por la azotea, varios partidos, que es un ejemplo muy claro y contrundete, y vosotros que sos un observador de esto seguramente lo sabés, digamos que de alguna manera este Liverpool en intensidad y en nivel de juego no es el mismo del torneo de apertura. Sin embargo, en los otros días obtiene un partido donde por momentos sufrió, obtiene un gran triunfo con Boston River, que le permite de alguna manera estar muy cerquita de lo que es la posibilidad de ser el segundo y meterse en la Copa Libertadores. Contame un poco qué expectativa tenés con el enfrentamiento con Liverpool el próximo jueves. Sí, sí, tal cosa, lo definiste muy bien. Es un gran equipo, los números lo dicen, ¿no? Ganó la apertura, está segundo solo ya prácticamente con muchas chances de consolidar esa entrada directa a fase de grupo, con todo lo que genera eso en prestigio para el club, en ingresos económicos. Un equipo que la verdad que tiene, ha logrado el flaco Jorge Bava, una identidad, ha tenido desde el año pasado algunos vaivenes, pero tiene muy buen estado técnico, lo conozco muy bien también a su asistente, a Pablo Copati también, muy buenos tipos y excelentes profesionales. Y tiene muy buenos jugadores, sí, coincido contigo que hay dos puestos, yo le agregaría algo más a Pichu, hay dos puestos que son claves en el fútbol, que es el 9 que las mete y que las ataja en un kilómetro y también ha estado afuera durante mucho tiempo. Exacto, exacto. Y ha mostrado un nivel tremendo, ¿no? Y creo que por ahí un poquito puede ser un poco la explicación. El nivel de juego no, el nivel de juego creo que ahora retomó, incluso es un equipo que va al frente, que genera muchas chances de gol, tiene jugadores que lo hacen muy bien de la mitad hacia arriba, jugadores rápidos atrás, es un equipo equilibrado, por eso la tabla lo marca, ¿no? Está arriba. Es un muy buen equipo, donde nos hemos ganado mutuamente, en fase de eliminación para Sudamericana nosotros pudimos ganar esos dos partidos, después de la partura, este Líder Pú nos ganó, ya anteriormente en el torneo pasado también nos habíamos ganado, nos habíamos ganado nosotros a Trensalul y ellos nos ganaron en Belvedere, o sea, somos dos equipos con algo muy marcado, vamos al frente, vamos a buscar el arco contrario, nos gusta jugar con el espacio a los dos y normalmente sean partidos que son atractivos, ojalá que sea un partido igual el jueves, que la gente lo pueda disfrutar, obviamente, ojalá que tengamos la oportunidad de ganarlo nosotros, por lo que jugamos, pero sí es un gran equipo y no tengo duda que va a ser un partido muy intenso y muy bueno el día de jugar. Siguiendo la línea, Chavo, de razonamiento, que vos hablabas del arquero, del zaguero central y del nueve, bueno, ustedes tienen un muy buen arquero, la zona de zaguero central creo que está muy bien, que se van afianzando, y tienen a Teo Borbas, que es el goleador nada más y nada menos que el campeonato. Sí, 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 la verdad que sí, me tiene muy contento, más allá de eso, de los números, de la realidad de él, nos tiene muy contento el perfil de Tiaguito, porque también marca para abajo, lo hizo Mati Areso primero, ahora lo está haciendo Tiago, tiene muchísima humildad, él está creciendo, ustedes lo ven en la evolución, él tiene muchos elogios, muy merecidos, pero él escucha mucho a los referentes, a los grandes, que la verdad que nos ayuda muchísimo en eso, trabaja semana a semana para poder mejorar, y cuando él mejora, nos hace mejor a nosotros como equipo, y nos da muchas más posibilidades, así que obviamente que también lo disfrutamos, también uno de los objetivos del club era el desarrollo, siempre está en riva del desarrollo de los jugadores juveniles, para poder ser sustentables, en definitiva, aprovecharlo deportivamente, el club lo pueda mostrar, después transferirlo para generar recursos propios, para seguir creciendo con la institución. Está muy bien, la fecha 14 enfrentan a Peñarol, te consulto Chavo, a ver, está claro que es un equipo grande, para lo que uno ha visto de Peñarol, por lo menos en esta segunda parte del año, y a lo largo del año, que ha sido bastante deficitario en lo deportivo, como que le cuesta enormemente sacar el resultado en el campeón del siglo, y como que cuando el partido no arranca bien, a los pocos minutos de la tribuna se viene un poco más de huevo, que es el canto que muchas hinchas hacen con sus equipos, cuando el equipo no funciona, y como que el equipo le agarra como una especie de presión fuerte, que no logra sacar el resultado adelante, fíjate que Peñarol lleva siete derrotas en lo que va del año, en el campeón del siglo. ¿Es este el mejor momento para enfrentar a Peñarol? O sea, si vos tuvieras que elegir en determinado momento, bueno, ¿en qué momento tengo que enfrentar a Peñarol? ¿Preferís enfrentarlo en este momento, que viene con derrotas duras, justamente, y con equipos que de alguna manera, en los últimos equipos, estaban de mitad de tabla para abajo, Caso Plaza Colonia, Casa Montevideo City Torque? Sí, claro. Obviamente, a ver, Pillo, si vos me elegís, enfrentar a este Peñarol, o el Peñarol de la Riera, campeón, obviamente, pero es un equipo grande, tiene muy buenos jugadores, tiene un gran entrenador, Leo tiene mucho carácter, y aparte es un excelente entrenador, sabe manejar estos momentos, ves que por momentos es superior al rival, pero bueno, son esos momentos que los equipos grandes, a veces la pelota no entra, analizando desde otra perspectiva, a Peñarol, sin ir directamente al resultado, muchas veces, y por mucho tiempo, en el partido, es superior al rival, no tanto lucidez de juego, pero siguen llegadas, y a veces la efectividad, o en el último partido, acciones del arquero, que no permiten abrir el partido, y después genera todos esos momentos, y ese nerviosismo, que los equipos grandes, de la parte psicológica, también pesan mucho, porque miras para el lado de la enfrente, y al lado de la enfrente, está muy bien también, entonces, es doble, y genera mucho, pero sí, obviamente, no está en el mejor momento, pero son todos partidos distintos, también nosotros jugamos cosas importantes, y vuelvo a repetir lo mismo, nosotros vamos a ir partido a partido, tenemos rivales durísimos, obviamente que el feature para nosotros, que estamos arriba, es mucho más complicado, que lo que es nacional, por la jerarquía de sus jugadores, por la jerarquía del técnico multinacional, que es el favorito, pero nosotros tenemos esa posibilidad, que es histórica, y no tengas duda, tenemos un plantel con jerarquía, que sabe jugar estas cosas, y no tengas duda, que cada partido lo vamos a ir a buscar, y nos ilusionamos con poder ganar los tres. Está claro que tienen una mezcla de juventud con madurez, para este tipo de partidos, qué importante es tener, por ejemplo, a Maxi Pereira, al Chori Castro, o al propio Urreta Vizcaya, que entra por momentos en el equipo. Sí, muchísimo, sí, te lo agrego, a Salvador Hichazo, Sara Berbi, Gonzaviera, que vino ahora, que es un fenómeno, Robert Herrera, tipos espectaculares, que saben jugar esto, que han sido campeones, que han jugado mundiales, que han estado en el exterior, y han triunfado, te ayudan muchísimo, en sacarle toda esa presión, a los muy buenos futbolistas, que tenemos jóvenes, para que ellos jueguen, y nos hagan ganar también los partidos, como está pasando, pero, eso lo pensamos cuando arrancó el año, lo pensamos con todo el staff técnico, presente, que tengo acá, que estoy muy agradecido, con compartir con ellos, que para estar en River, y soñábamos con, si nos tocaba esta oportunidad, tener ese tipo de jugadores, que nos ayudaran, bueno, la oportunidad se presentó, la tenemos, y los goles los tenemos, así que, ojalá que yo tenga la capacidad, también para ayudarlos a ellos, para lograr lo que todos queremos. Bien, y cierran con Montevideo City Torque, en la última fecha, siendo también locales, Chavo, vos tenés contrato con River, ¿hasta cuándo? Ahora, hasta final. Hasta el 31 de diciembre, ¿y cuál es tu idea? ¿Pensaste en el dominio? No, no hay un partido que viene, que se puede decir, que no hizo nada, que yo la verdad, no le saco nada del foco, a nada, y bueno, después se pasa la racha, veremos, pero la verdad que cuando estás en estas instancias, con estas oportunidades históricas, la experiencia, los años ya en esta profesión, no me distraigo con nada más. Está bien, vos estás en River desde hace cuánto? En la segunda temporada. Segunda temporada. Todo el año pasado, estuvimos, y esta es la segunda temporada. Y metieron Sudamericana la temporada pasada, si no me recuerdo. Sí, 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 los dos años, por suerte, seguido, ya lo pudimos clasificar al equipo, a Copas Internacionales. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué hacen de acá al partido? Hoy estamos martes, el partido es el próximo jueves. Entregamos una mañana, esa mañana también, no concentramos, venimos directo para el partido, un partido de las antes, y nada, después jugamos, obviamente la recuperación, porque semana corta, ya rápido, porque en 48 horas después nos toca jugar de vuelta, así que, lo normal que hemos hecho durante este torneo. Está muy bien, Chavo, te mando un abrazo grande, gracias por este rato, gracias por estos minutos, River, lo viene haciendo muy bien, y bueno, nos encuentra como absolutamente protagonistas en la definición del torneo, va a estar muy lindo el partido de jueves, no te deseo demasiado éxito, pero ojalá que sea un lindo partido, bueno, que gane el que tenga que ganar, y veremos, yo lo veo a través de la televisión, con la pata como la tengo, que me enloquezco bastante con mi querido Liverpool, y seguramente vos viviéndolo ahí al costado de la raya, con tu River, que lo ha hecho muy bien, sobre todo en esta parte final de lo que es la temporada 2022. Abrazo grande y gracias por estar. Bueno, te voy a comentar algo, acá en el staff técnico tengo dos muy buenos jugadores de págel, el profe Marquetti, y el profe Marquetti, y el profe Marquetti, muchas tardes de felicidad también. Déjame decirte algo, chavo, la verdad, uno ya está grande, tiene 55 pirulos, y yo no sé si me pasa a mí solamente, yo creo que a vos también te pasa por alguna cosa que charlamos, y le pasa a mucha gente, cuando te metes en una cancha, como uno trata de ser competitivo en todo, y no se ubica en la edad que tiene, y bueno, te pensás que tenés 20 años, bueno, terminó pasando lo que terminó pasando, está claro que de acá a que pueda volver con confianza a una cancha de págel, pasará mucha agua por debajo del puente, pero está bueno saberlo eso, está bueno saberlo que en el fútbol hay muchos que le pegan al pádel, para mí sinceramente, más allá de poder disfrutar de un deporte como el fútbol, que es lo más divino que hay, sobre todo para analizarlo y comentarlo, para los que hemos sido muy chambones, el pádel es un deporte absolutamente maravilloso, a nivel internacional, seguramente habrá visto alguna fecha del World Padel Internacional, ahí está, en España es extraordinario, y los que realmente lo hacen en el nivel más alto, lo terminan mostrando como un deporte totalmente distinto, a lo que uno trata de practicar, a lo que uno ve por acá, así que nada, te agradezco la información, estábamos con Diego Forlán hasta hace unos meses atrás, por hacer un partido de pádel, lo que pasa es que Diego la fue postergando, claro, quien habla es un señor viejito, y Diego temía que en el ida y vuelta pudiera perder, imaginate vos la consecuencia, pero bueno, no llegamos a eso porque me terminé lesionando antes, así que bueno, nada, chavo, gracias por este rato, siempre sos muy amable, es muy lindo hablar contigo, fuerte abrazo, y el jueves veremos lo que pasa. Que sea un buen partido, muchas gracias, Pillo, te mando un abrazo grande, y nuevamente pronto a la articulación, un abrazo. Dale, gracias, gracias.